¿Estamos bien? ¿Estamos grabando? ¡Muy bien! Bienvenidos a este vídeo. En este vídeo voy a enseñar algunas técnicas fundamentales de respiración del método que enseño, de Rose Method. Bueno, servirá para todas las personas, pero sobre todo si eres un deportista profesional o si eres un cantante profesional. Podemos hacer este entrenamiento de hoy sentados, tal como yo estoy, o si quieres, puedes estirarte y quedar así o así. La primera técnica que aprenderemos es la respiración abdominal o baja. Entonces te voy a pedir que poste tus manos sobre la zona abdominal y que inhales empujando el abdomen hacia delante. Y después exhales trayéndolo hacia adentro. Me pongo de lado para que veas mejor. Se puede hacer solamente esto. Solamente mover la zona abdominal sin mover las otras partes, las demás partes. Intenta incluso hacerlo un poco exagerado. La idea es que hagamos el movimiento más amplio que podamos. Acuérdate, cuando el aire entra, el abdomen se expande. Y cuando el aire sale, el abdomen se reduce. Aquí se encuentra cerca de 60-70% de toda tu capacidad pulmonar. Podrás hacer esto por algunos minutos, ya que después puedes pausar el vídeo y ahora pasamos a respiración media o intercostal. Es la segunda técnica de respiración de hoy. Entonces, procuremos entonces mover solo la zona de las costillas y no más la región abdominal. Para inhalar ahora vas a abrir las costillas, la caja toráxica lateralmente así. Observen mis dedos como se separan. Ahora al inhalar, la caja toráxica y las costillas se expanden lateralmente. Así. Y al exhalar, se juntan. Perfecto. Entonces, pasemos a la tercera técnica respiratoria de hoy, donde moveremos solamente la parte alta. Es la respiración intracabricular o toráxica. Vamos a inhalar solo moviendo aquí. Para tal dejemos otra mano en la zona media y baja. Y nos vamos a acordarnos que queremos mover solo con esta mano que está arriba así. En este caso, la cantidad de aire inhalada es menor. Es un volumen bien reducido de aire, por lo tanto la respiración esta suele ser más corta. Ok. Bueno. Hemos entrenado separando. Hemos hecho de manera aislada la respiración baja. Después la media y por último la alta. Ahora también podremos unir las tres y hacer en el orden ascendiente uno, dos, tres. Hagamos así. Abdomen. Y de seguida ya costillas. Y por último, toráxica. Entonces tenemos la respiración completa, donde obtenemos el mayor volumen de aire inhalado posible. Otra vez más. Aquí voy a indicar con la mano. Podemos hacer más fluido, no tan pausado. ¡Gracias! Lesiones de fio. Estudios de fio. Estudios de fio. Seguimos los minutos. Entonces la idea es que tú hagas cada una de estas técnicas durante algunos minutos. Este es solo un vídeo demostrativo, por eso es que estamos pasando ya rápidamente a la técnica siguiente. ¿Está bien? Entonces si estás haciendo el entrenamiento de técnicas respiratorias en tu casa, te recomiendo que a cada una de ellas pause el vídeo, que entrenes bien. Cuando la tengas dominada, pause, dale play al vídeo para continuar y hacer el siguiente. Entonces hemos hecho respiración baja, media, alta y ahora acabamos de ser completa. Vamos entonces a otra técnica respiratoria que es de hiperventilación, la técnica del soplo rápido. Para tal, hoy utilizaremos solo la zona abdominal. Vamos retomar, aquí es la primera técnica, en la cual inhalamos con el abdomen hacia delante y exhalamos con el abdomen hacia delante. ¿Vale? Solo que al revés de hacerlo lentamente, vamos acelerar, así. Vamos a ver. Hoy lo hice, por solo un rato solamente, podría haber continuado más tiempo este respiratorio de hiperventilación. Y si es tu primera vez, si estás aprendiendo, puede ser que no te salga así de primera. Entonces lo que te recomiendo es que vaya de una manera más pausada, un ritmo más lento. Por ejemplo, si estás aprendiendo, al revés de acelerar tanto, tal como lo hice yo, puedes hacer así. Exhala, contrayendo, expulsando el aire rápido. Y a medida que sientes que está fácil, está cómodo, que estás manteniendo la coordinación motora, podrás intentar acelerar y hacerlo incluso muy rápido. Bueno, esta técnica produce un efecto de hiperventilación, ¿no? Y también produce un efecto directo sobre la conciencia y sobre también las emociones. Por ejemplo, esta técnica activa mucho las capacidades mentales, las facultades mentales. Te dejará más lúcido, más consciente. Va a aumentar tus reflejos. Es muy bueno, por ejemplo, cuando estás en un ritmo de entrenamiento, un ritmo de trabajo muy exhaustivo, muy intenso y tú quieres potenciar, quieres aumentar un poco tu nivel de energía. O, por ejemplo, antes de una competición, donde tienes que estar con máxima tensión, donde tienes que tener mucha conciencia de todo lo que está pasando. Entonces es una técnica muy indicada en estos casos. Bueno, espero que te haya gustado. Cualquier duda, escríbeme en este canal. Si te gustó el video, comparte con tus amigos y conocidos. Gracias.